Amigos, qué placer saludarles desde la grama del Estadio León, donde la fiera ganó 4 por 0 en la jornada 2 de la apertura 2023 a los Tuzos del Pachuca. Las anotaciones fueron vía Iván Moreno, Steven Barreiro, Jesús Angulo y Brian Rubio. Hay muchas cosas que analizar y con las que realmente el aficionado al Club León se tiene que quedar contento. Sí, hay que recordar que no se podía desempeñar un mejor juego porque Tlaloc quiso abrir la llave y vaya que afectó bastante el terreno de juego. Pero lo más impactante para todos, para quienes estamos en el estadio o incluso desde sus casas o cuando vean la repetición, pues se pueden dar cuenta que la cancha estaba muy encharcada, llovió a cántaros, fue tremendo. Pero aún así, la cancha encharcada y todo, minutos después, solamente necesitó de 24 minutos de retraso del juego para que se pudiera disputar este partido entre la fiera y los Tuzos. Y sí, quedó algo fangosa, pero muy poco. Es muy impactante realmente el drenaje que tiene esta cancha. Ahí pueden ustedes ver que son sobre todo estos pedazos aquí en la línea. Aquí ven otros. Aquí les voy a poner otros. Aquí fue quizás la zona un poquito más afectada, la que se ve encharcado más. Pero aún así, está tremendo. Tremenda la forma en que esta cancha recibió castigo. Y aún así, nos permitió recibir un buen espectáculo de estos dos equipos. Un León, que notó a Luca Romero, por el tema de una sobrecarga, una fatiga en la pantorrilla. Prefirieron guardarlo. Borja Sánchez, parecía que iba a tener minutos hoy, pero decidieron darle tiempo con la Sub-23. Jugó 70 minutos, tiene que irse adaptando más físicamente. Viñas, ya les había mencionado que no iba a estar para este partido. Y fue bueno el regreso de Fidel Ambrís. Pero creo que algo que también ha sorprendido, además de la cancha, es que se encontró un medio campo que puede ser muy positivo y propositivo. Josivan Rodríguez con el Canelo Angulo. Josivan Rodríguez recuperando, siendo como se decía antes el obrero. Y proyectando el Canelo Angulo de gran manera. Y bueno, ya les había dicho, el Canelo Angulo quizá no nos había regalado su mejor actuación. Hoy lo hace, con todo y todo el tema climático. El Canelo nos regaló una muy buena actuación. Y no se diga Josivan Rodríguez, se fajó. Y hoy demostró que tiene para poder competir, para poder buscar el mantenerse como titular. Ahí le han puesto muy buena duda a Nicolás Larcamón, de cuál será su medio campo titular. Me gustó a mí, el Canelo Angulo y Josivan Rodríguez. Aunque evidentemente el de Fidel Ambrís y Luca Romero. Ese medio campo que logró la CONCACAF Liga de Campeones. Y es con el que quizás se siente hasta este momento más identificado el Larcamón. Pero ya íbamos viendo esas variantes, esas opciones. Hay tres competencias, está la Liga, aunque se acaba la jornada 3, ahora en la Liga el próximo domingo. Luego se van a Leeds Cup y luego, bueno, pues a listar el Mundial de Clubes. Entonces se tienen todas esas opciones. Omar Fernández sigue siendo considerado por Nicolás Larcamón. Veremos cuál es el desenlace de esta situación, de este detalle. ¿Cómo te has sentido a la vuelta con el León? ¿Cómo te has ido adaptando ahora? Obviamente ya conocías a Nicolás, al equipo. Y ahora, pues es diferente, ¿no? Sí, la verdad que es muy diferente a la época que me tocó a mí. Soy muy contento de regresar, de así tenga pocos minutos. Tratar de dar lo mejor a mí, servirle al equipo en lo que pueda. Al profe que me conoce desde hace muchos años. Siempre sabe que va a contar conmigo para lo que sea. Así que estoy contento de estar aquí. No, todavía no sé. Estoy a la espera de ellos. Te lo dije a Nico en su momento y al presi me encantaría estar aquí y competir. Pero sé, sé la realidad. Es que sé que Nico ya lo dijo, que está buscando un extremo, otro jugador con jerarquía. Y bueno, no sé. Por eso te digo, estoy a la espera de lo que ellos decían. Por el momento a mí me toca... Hoy me debo al León y aquí voy a estar. Es lo que me toca. Es lo que me toca. No sé si voy a seguir mañana, si no voy a seguir. Lo que te digo, hoy me debo al Club León, hoy este es mi equipo. Así que tengo que corresponderle a ellos. Yo me entreno bien. El profe Nico sabe que me entrego. O todo el cuerpo sabe de la manera que me entreno. Por eso me da, aunque sean pocos minutos, pero me los da. Así que estoy contento de estar aquí. Es un gran grupo y seguro va a pelear cosas grandes. Comenten, ya lo saben, suscríbanse en el canal de Paco Montes en YouTube. Y hay que darle like y follow a la fanpage de Facebook de Francisco Montes TV. Y nos vemos a la próxima. Disculpen el peinado, pero es que la lluvia nos dio con todo. Espero que les haya agradado la transmisión por Fox Sports.